Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía, por tu magnífica presentación, pero aprovecharíamos este mismo momento si existen preguntas en general. En la tarde sé que vamos a tener la rueda de negocios en donde se hablará particularmente, pero si hay algunas preguntas que se puedan solventar, ahora mismo les pediría a los miembros de la audiencia hacerlas. O es muy temprano para preguntas. Gracias. Entonces dejaríamos para la tarde en que se hable personalmente con Estefanía. Muchas gracias por su atención y un fuerte aplauso para ella nuevamente. La segunda persona que hará su exposición sobre la oferta académica de doctorado será Adrián Escudero. Él es profesor e investigador de la Universidad Rey Juan Carlos. Tiene una propuesta concreta. También trabaja en la Universidad Politécnica de Madrid. Adelante, Adrián. Buenos días a todos. En realidad, voy a hacer una pequeña presentación rápida y breve de nuestra universidad. Y al final presentaré con un poquito más de detalle una propuesta nueva de programa de doctorado que hemos preparado. Bueno, en primer lugar, la Universidad Rey Juan Carlos es una universidad pública española. Es una universidad muy, muy joven. La universidad surge como consecuencia de dos prioridades. Por un lado, resolver, digamos, un desequilibrio territorial muy importante que había en Madrid. La Universidad Rey Juan Carlos está en la Comunidad Autónoma de Madrid. Un desequilibrio que tenía que ver con el hecho de que las universidades públicas en Madrid estaban todas prácticamente situadas en el norte de la ciudad. Y el cinturón popular, el cinturón de pueblos dormitorios, pues no tenía este tipo de servicios. Surge en el año 97. Y la segunda razón es intentar utilizar esta universidad como una plataforma para que un buen montón de investigadores que tenían dificultades para insertarse en el tejido académico, universitario e investigador español tuvieran una buena oportunidad. La verdad es que España prácticamente desde principios de los años 90 desarrolló un programa de formación de investigadores muy, muy importante. Pero, como ya hemos hablado aquí, las posibilidades de retorno de todos los investigadores eran complicadas. Estas universidades públicas que se generaron a finales de los 90 y principios de este milenio, ya en el 2000, pues evidentemente ayudaron a resolver esa dificultad. De manera que se tuvo la oportunidad de incorporar a recursos humanos de una enorme calidad y una formación realmente aquilatada. Bueno, evidentemente, la propuesta de la universidad en términos de programas de doctorado y programas de posgrado de diferente naturaleza, pues excede un poco mis capacidades. Yo soy director del Departamento de Biodiversidad y Conservación de la universidad y, bueno, os podré hablar con un poquito más de detalle en nuestra propuesta. Para más información sobre todo lo que estamos haciendo, hay doctorados de muy diferente naturaleza en muchas áreas muy diferentes. Hay dos vicerectorados que se encargan específicamente de ellos. Uno de Relaciones Internacionales y otro específicamente de posgrado y títulos propios. Algunos datos de la universidad, yo creo que realmente llamativos para lo joven que es la universidad, creo que no lo he dicho, pero empezamos en el año 97, 1997, es decir, acabamos de cumplir 10 años y, sin embargo, tenemos cuatro campus desarrollados, tenemos en este momento a nivel de grado 27 titulaciones, aproximadamente unos 19.000 alumnos, es decir, un número muy importante y, en este momento, 800 profesores doctores, aproximadamente. Es decir, un crecimiento realmente importante. Bueno, aquí tenéis algunas, he traído una foto donde podemos ver el rectorado y esto es parte del campus de Móstoles, que es el campus dedicado a ciencias experimentales y tecnología, que es donde nosotros trabajamos. Como veis, es una universidad con infraestructuras completamente nuevas. Ahí también os presento la página web de la universidad, donde podéis encontrar información detallada sobre todas las actividades que desarrollamos en la universidad. Y, específicamente, os quiero hablar un poco más de lo que hacemos nosotros. Como os he dicho, nuestro grupo es de Biodiversidad y Conservación, es un grupo formado fundamentalmente por ecólogos trabajando en líneas muy diferentes. Bueno, esa es nuestra página web del departamento, por si alguno queréis entrar. Aquí algunos indicadores de lo que os estaba contando antes, el interés que tiene la universidad en que los grupos sean de excelencia. La verdad es que eso es un adjetivo que utilizamos con mucha frecuencia, pero yo creo que en este caso es real. Nuestro grupo se constituyó en el año 2000, es decir, cuando ya había comenzado su andadura en la universidad. Y en este momento, por ejemplo, en la última memoria de investigación que hay preparada, hay una producción de 78 trabajos en revistas internacionales de reconocido prestigio, incluyendo publicaciones en Science, Nature, o en el ámbito de ecología, que es donde trabajamos, pues, revistas de primer nivel. De manera que se trata o se trataba de constituir grupos muy competitivos, utilizando recursos humanos españoles, pero no solo españoles. El departamento también tiene en plantilla investigadores de diferentes nacionalidades. Bueno, ahí tenéis un poco también datos sobre nuestra labor docente. Damos fundamentalmente clases en la titulación de ciencias ambientales. Y luego tenemos dos máster oficiales funcionando. Máster que son también acceso al doctorado. Uno de restauración ecológica, que es un máster interuniversitario. Ahora veremos con detalle, en el cual participan cinco universidades públicas de Madrid. Y un máster oficial de ciencias ambientales, que es un máster de doctorado propio de la universidad. Y que es interdepartamental. Aquí lo tenemos con un poquito más de detalle. Las universidades que constituyen ese máster de doctorado de restauración ecológica y el de tecnología ambiental. Bien, ayer, o antes de ayer, ya uno se pierde, os hice una presentación contando la experiencia, en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, de un máster, o un programa de doctorado de conservación de recursos fitogenéticos. En este momento, tenemos en marcha una nueva propuesta que, con toda probabilidad, para el año que viene, comenzará su periplo. Sería un máster de doctorado, un programa de doctorado sobre ecología aplicada en áreas tropicales. ¿Cuál es la novedad de este programa? Pues que no queremos que el programa de doctorado que ofertamos aquí sea una extensión del programa de doctorado que tenemos en nuestra universidad. Que es habitualmente lo que se ha venido haciendo y algunos de los ejemplos que teníamos aquí eran buenos ejemplos de eso. Es decir, tenemos un programa de doctorado en nuestra universidad, un programa que puede ser competitivo, y lo que hacemos es extenderlo con algún tipo de herramienta tecnológica y con esfuerzo, evidentemente, también de algunos profesores, extendemos nuestro programa a otras zonas. No, aquí lo que hemos decidido es proponer un programa ad hoc, un programa específicamente para impartir, en este caso, con la UTPL aquí. Un programa específico con temarios específicos y con la idea de formar investigadores en temáticas relacionadas con los problemas, en nuestro caso ambientales, de esta zona. Es este programa que llamamos de ecología aplicada en áreas tropicales, en el cual, en principio, vamos a participar tres instituciones, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la UTPL. Pero es un programa que queremos abrir, y, de hecho, estuvimos hablando el otro día con Ingrid Cote, precisamente de la posibilidad de abrir esta propuesta a la incorporación de otras universidades. En cualquier caso, digamos que, como investigadores con capacidad de tutorizar alumnos de doctorado, utilizaremos recursos ofertados como los que nos hizo Ingrid el otro día. ¿Cuál es la ventaja que tenemos como punto de partida? Precisamente, el bagaje que suponen las 27 personas que, en este momento, están formándose ya en los programas que tenemos en marcha. De manera que, probablemente, podremos utilizar a toda esta gente para tutorizar, o al menos para generar un ambiente de investigación adecuado, y semejante o parecido al que tenemos en nuestras universidades de origen. Y, finalmente, la idea es que este programa tenga sede aquí. Tenga sede aquí. Será semi-virtual. Para eso podemos utilizar toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición en este momento con algunos cursos presenciales impartidos en periodos más o menos cortos, pero aquí. Y, por supuesto, mantendremos, como ya hemos hecho hasta ahora, todo este programa de movilidad de los alumnos para que tengan contacto con grupos de investigación en las universidades que ofertamos este programa. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Si hay preguntas para él... En caso contrario, continuaríamos con la presentación de la doctora Ingrid Kotke, de la Universidad de Tübingen. Gracias. So, good morning to everybody. I will shortly present an overview of the scientific research and technological development facilities in Germany. Obviously, I'm the only one from my country to come here. We make some differences between scientific research and technological development and you could get it also from just from the first presentation. And as this conference concentrates on establishment of research in South American countries, especially in Ecuador, by sandwich doctorate studies, I will make just, I would like just to emphasize these possibilities you can find in my country. So, yeah, it's just, you see a picture of my university. It's a very nice area. But we have a large number of public universities. Nearly all our universities are public. So, and there are several, and they are supported by the state and by the land. And there are several categories of research centers. The first are the universities, where there are the old, long traditional universities founded in the 15th century, which mostly have a very broad offer of faculties, from theology to medicine, biology, chemistry, all the natural science, but also languages. For example, Tübingen has a very good department on the Roman languages. You can even study Latin and Greek, Egyptology or Asian sciences in our university. And several universities are of the same kind. Then we have some universities which were founded in the 70s, and their profile is mostly more restricted. Beside the general universities, which offer this broad scale, we also have technical universities. The definition for the universities in general is to do fundamental research. While the technical universities do fundamental research, more connected to industry, and mostly to the big companies, for example, Daimler and BASF, or some kind of these industries, which also have big research centers of their own. Then there are research centers like the Max Planck Institutes, which are high level, the highest level of research, and they do not only cover natural sciences, but also humanities. But, of course, not all topics are covered by this, but you can find every information, detailed information, on the Internet, of course. Then there are the Helmholtz Institutes, which are apt to do high technology in favor to get some patents. And the Fraunhofer Institutes are also technology institutions. Additional to these top level institutions, we have the technical high schools. The German expression is Fachhochschulen. It is not a school. It's also kind of university, things which are, in other countries, are integrated in universities. But they are very specialized, but their studies are very good, because they have a lower number of students, take care, and they have also many international projects. And they do research on their own in these specialized areas. However, the doctoral degree is only up to the universities, and they will defend this also in future. The German universities have a lot of freedom, and they can declare how the doctoral degree has to be done. So even within different faculties, you have different things to take care of what you need to do the doctoral degree. Normally, at the moment, in the natural sciences, you do about three publications in international acknowledged journals to have the written part of your dissertation. And then there is a rigorosum or defense of this dissertation. But this depends a lot on the universities themselves. You can also, as you can do, also research in the other institutions, and these have connections to the universities. Mostly the leader of one of the departments in the Max Planck Institute is also a professor at the university. It's also possible to do the doctoral degree in one of these high-rated institutions. But it's not possible to do a doctoral degree in these technical high schools. Okay. So that we mean that we offer a large, a very broad scale of opportunities to come to our country. What about financial support for doctoral candidates? Because we heard a lot on mobility programs, but of course it's not enough to get the ticket for the flight paid to come to our country. And it's also not enough to have just the money you obtain, for example, here at UTPL, to live in our country. The prices are maybe three times higher than here. So you need support for the time of the doctorate studies, which lasts three to four years, sometimes also five years. Because, of course, to get the doctorate degree, you need to solve a scientific problem. But it's not always fast done. You cannot see in advance. It is always kind of a risk. So, there are two main possibilities, and they are also a bit linked to each other. The first very good option is to do a doctoral degree within the research of a project of a German professor. As I told you, the universities are subsidized by the state, but to do a research project now, we always have to ask for a so-called soft money. And this money comes mainly from the DFG, the German Research Agency. And in case of the so-called developing country, it comes from the Ministry of International Connections, called BMZ. So, of course, there is a lot of interest of German professors in long tradition since Alexander von Humboldt to do research in South America. And, of course, there are also many Germans living. So, Paul is one of the great cities, the largest cities of Germany. So, we have a lot of interest in this in many fields. I just listed some here, which are probably the most known. And I showed you our personal interest just in this DFG research group, FOR 800, oh, I made a mistake, 816. And you can find on the Internet more information on this. There are 25 groups from different disciplines now working here in the forest close to LOHA, in cooperation with UTPL and also with the UNL. This is an example. And they are also from University of Tübingen. They are geographers working in Brazil since many, many years. And this will also be pertained. So, you can just contact these. You can find information on these. They will advertise. If they look for a PhD student, they will advertise this on their own homepage, on the homepage of the DFG, and also on the homepages of the scientific societies. For example, the Botanical Society, Physical Society, and so on. So, then there is another possibility to get a grant from the, oh, yeah. Okay, just one sentence, discover, then send to its grant. So, we will pay the stay during the time in Germany. And also, there is consumers to do research. This is very important because mostly the research is quite expensive. And then there is a second possibility to ask for a grant in the sandwich program with South American countries at the DAAD, the German Academic Exchange Organization. Oh, what is here? Can we skip this? What is this here? Close this? Yeah. So, you can get, of course, information on this DAAD. There are programs. There are no deadlines. You can always apply for these grants. You can find... I don't want an anti-virus. So, this, for the sandwich program at the moment, they pay for 12 months stay in Germany, which you can split in different parts, but there is no money for consumers, for chemicals, or for any kind of equipment. This makes it necessary to be, again, linked to a research project. Without this, it doesn't make much sense. Of course, you can come with an idea you have, and then, the way is like this, then you search for an appropriate project in the Internet. Then, or you meet a professor at an international meeting, the best is always, of course, the personal contact that just Adrian mentioned. We met here for the first time, and immediately, we can establish, because of common interest, and we will integrate students from other European countries into this project, which is running in Ecuador. So, to go to international conferences is the best option, to meet the professors, to make the first contact, and then, as I told already in my first presentation, you need to be flexible enough to be integrated in the research project, but the professor will then also take a lot care of you, and this is, of course, the prerequisite that the doctoral studies will be successful. Sometimes, there are people coming just with their own interest, okay, then we accept them if they bring their own money, but if they are not in interest from the side of the German professor, really, then they stand alone. The best is to be integrated into a German research group, which is also integrated, or is in cooperation with the country in South America, then the things will run, as I told you, just the other day, successfully. Okay, this is just, I think, what I can say in general. Thank you very much. Gracias, doctora Cot, que tendrá la posibilidad de conversar con usted durante la tarde. En este momento vamos a hacer la presentación de Francisco Martos. Él es director general adjunto de la Asociación Iberoamericana de Posgrados. Me ha pedido indicarles a ustedes si él tiene su vuelo esta tarde, de manera que luego de su presentación sería una magnífica oportunidad para aclarar los puntos que ustedes encuentren, no están suficientemente claros, no están suficientemente claros, y luego él estaría a su disposición en la sala adjunta para tener la rueda de negocios con ustedes. Adelante, profesor Martos. Buenos días a todos ustedes. Voy a intentar brevemente presentarles la experiencia que la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado ha puesto reciente en marcha programando un conjunto de doctorados que nos gusta llamar doctorados cooperativos iberoamericanos que, como ahora puedan ustedes comprobar, no son exactamente un doctorado sándwich, aunque tienen algunos aspectos relacionados con esta modalidad de programa de doctorado. En realidad, lo que nosotros vamos a defender ante ustedes es la conveniencia de que podamos, desde distintas universidades, unir nuestras fortalezas para formar programas de doctorado y poder impartirlos, incluso allí donde no hay una suficiente masa crítica de doctores o de investigadores en determinados temas. Y creemos que eso se puede hacer justamente a través de la cooperación. En general, en los países iberoamericanos, y dada la brevedad con la que tengo que realizar la explicación, no me extenderé demasiado en esto, en general, como decía, en los países iberoamericanos, la dedicación universitaria a la investigación es muy baja. Ustedes podrían realmente considerar este aspecto pues cotejando determinadas investigaciones que se han realizado, como por ejemplo la del grupo de investigación Simago a través de las ciencias o la creación de un ranking iberoamericano de universidades, el RI3, en el que podemos comprobar claramente que los resultados de investigación, al menos medidos en términos de visibilidad científica internacional entre las universidades latinoamericanas, es realmente baja comparada con sus semejantes de otros contextos internacionales. Además, esa investigación se realiza prácticamente exclusivamente en universidades y principalmente además en las universidades públicas y quizá algo, o quizá también en las confesionales, pero desde luego prácticamente no existe investigación en las universidades privadas que en algunos de los países además comportan un importante número de las instituciones que se dedican a la formación superior. Dado este bajo número de investigadores en nuestras universidades, es muy difícil dedicarse a la formación de posgraduados y por tanto entramos en un círculo difícil de romper respecto a la formación de nuevos investigadores. Tenemos pocos investigadores, podemos por tanto formar difícilmente nuevos investigadores y esto nos impide salir de este círculo vicioso que, como ahora veremos, tiene consecuencias a nuestro juicio bastante negativas para el sistema universitario. No voy a pararme a darle algunos datos respecto a cuál es la situación actual de la formación doctoral en distintos países. Entre otras cosas, bueno, en lo referido concretamente a México, lo hizo ayer muy bien el director general de posgrado de la CONACYT, pero en general estarán ustedes de acuerdo conmigo que una característica general del sistema es que, aunque se ha producido en los últimos cuatro o cinco años, fundamentalmente en México y Brasil, un incremento extraordinario del número de programas de doctorado y del número de personas en formación doctoral, este número sigue siendo extraordinariamente bajo comparado con, insisto, las universidades que pudieran ser de referencia en los contextos europeos o norteamericanos. Por tanto, a nuestro juicio existe una clara necesidad de formar doctores e investigadores en todo el contexto latinoamericano. Y, dada la baja presencia de programas de doctorado, a veces inexistentes en algunos países, si tomamos como referencia Brasil, México, en menor medida, aunque también con importancia Argentina, probablemente el problema no llega a extremos exagerados de gravedad. Pero, si dejamos fuera estos tres países, ayer mismo el profesor Chaparro señalaba que la presencia de profesores doctores en los claustros universitarios de universidades colombianas se cifra en torno al 5 o al 6, quizá muy optimistamente el 7%, cuando la media de cualquier universidad europea puede estar en torno al 65% del claustro de profesores o de cualquier universidad norteamericana. Por tanto, existe una demanda muy importante de formación doctoral en el mundo latinoamericano que parece que, al menos en un breve periodo de tiempo, el sistema es incapaz de absorber. Esa oferta doctoral que ahora mismo se produce es, además, extraordinariamente endogámica porque en algunos países el problema se produce no ya por la falta de programas de doctorado, sino por la falta de doctores. Hay determinadas áreas temáticas donde en países de una gran tradición universitaria puede haber cuatro o cinco doctores en todo el país. Como ustedes comprenderán, eso produce un proceso endogámico del que es muy difícil salir porque estos doctores son quienes deciden quiénes pueden ser doctor en ese mismo país. Y, además, deciden cuáles son las áreas de investigación que, según ellos, les resultan únicamente relevantes. Y, por tanto, este es un proceso extraordinariamente endogámico. Es, por tanto, difícil acceder a nuevas metodologías, a nuevas técnicas, a nuevos paradigmas que no hayan sido, digamos, revisados, que no hayan recibido el visto bueno de este número reducido de doctores que existen en el país. Por otra parte, los grandes desarrollos científicos que se están produciendo a nivel internacional justamente se están produciendo allí donde se producen conexiones inter y multidisciplinarias, es decir, lo que llamamos las fronteras científicas. Y, por tanto, ahí les pongo algunos ejemplos. Podríamos ponernos muchos más. Cirugía robótica, biotecnología, neurociencia. Son áreas que no son áreas clásicas de conocimiento científico, sino que, justamente, son bordes, son fronteras entre otras áreas de conocimiento. Si tenemos pocos doctores para formarlos en las áreas clásicas, el problema se incrementa mucho más cuando, además, tenemos que unirlo para hacerlos trabajar en colaboración justamente en áreas inter y multidisciplinares. Creo que de esto están ustedes convencidos de que hay un problema en la formación doctoral y, por tanto, no insistiré más en este tema. Lo que sí les voy a proponer, por tanto, es una posible solución que nosotros estamos ofertando, o, mejor dicho, que ustedes, junto con nosotros, están ofertando a través de lo que llamamos programas de doctorado cooperativo iberoamericano. ¿Por qué cooperativo? Porque todos ellos, todos los programas, necesariamente implican una formación doctoral en red. Es decir, una formación doctoral en que sean un número importante, cuanto más mejor, de universidades las que se impliquen en la formación. Se trata de cooperar, se trata de compartir sinergias. ¿Y por qué iberoamericanos? Porque la idea es que, justamente, puedan ser programas en que, como ahora ustedes verán, la cooperación sea de países iberoamericanos y con la aplicación, es decir, con la presencia de doctorandos, de alumnos en formación provenientes de la máxima cantidad posible de distintos países del área iberoamericana. En los que tenemos ahora mismo puestos en marcha, ¿cuáles son las instituciones colaboradoras? Ahí las tienen ustedes. Pero los que yo les voy a presentar son, espero que sean, solo el inicio de un proceso, en el cual el número de programas que hemos puesto en marcha, que ahora mismo, como verán, son cinco, no sea ni más ni menos que justamente el punto de salida para un proceso mucho más ambicioso en el que, con la ayuda de todos ustedes, con la ayuda también, ¿por qué no?, de las instituciones que se encargan del desarrollo científico de nuestros respectivos países, podamos hacer una oferta mucho mayor. En este caso, las instituciones colaboradoras son la Universidad de Granada, la Universidad de Cádiz, en España, la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia, la Universidad de La Habana, la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, en Cuba, el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría, de Cuba, la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Universidades, en España, el Ministerio de Educación Superior, de Cuba, y, como no, la Asociación Universitaria Iberoamericana de Pogrado. ¿Qué programas hemos puesto en marcha? Miren, las condiciones, como ahora verán, de los programas es que cumplan con una condición de alto nivel de calidad. Los programas tienen que cumplir con los criterios de exigencia de calidad máximos de los países y de las universidades que han iniciado ese proceso en red y, dos, que sean pertinentes respecto del contexto en el cual se ponen en marcha. Y uno de ellos, como ven ustedes, es el doctorado en paz, conflictos y democracia. ¿Cuáles son las universidades que han decidido hacerlo? Universidad de Granada, porque en Andalucía, con sede en la Universidad de Granada, pero también con la participación de la Universidad de Sevilla y con la Universidad de Málaga, existe el Instituto Universitario de Paz y Conflictos, como un instituto que lleva 20 años trabajando en este tema y habiendo formado un alto número de doctores, la Universidad del Valle en Cali, la Universidad del Rosario y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Pogrado. ¿A quién va dirigido? A licenciados o graduados superiores de cualquier especialidad, porque la paz, los conflictos, la democracia no exige, no determina una formación previa, se puede colaborar en este tema, se puede trabajar, se puede investigar desde distintas áreas de formación previa. La única condición es que hayan demostrado los solicitantes que ya tienen un cierto trabajo en este tema, es decir, que no se interesan ahora de nuevo sobre este tema, sino que demuestran ya alguna experiencia sobre esta cuestión. Otro de los programas que hemos puesto en marcha, en este caso en colaboración con el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría, de Cuba, y la Universidad de Granada, también junto con la UIP, es el Programa de Doctorado Iberoamericano en Gestión y Conservación del Patrimonio y se celebra en Cuba. Colaborando muy importantemente, se celebra en La Habana, concretamente, la Oficina del Historiador de la Ciudad a través del Colegio San Jerónimo, que, como saben ustedes, es un colegio dependiente de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y que ha hecho, esta oficina dirigida por Eusebio Leal, ha hecho una labor, o está haciendo una labor importantísima de restauración y de recuperación del casco histórico de La Habana Vieja. Luego, también, como ven ustedes, se cumple con una importante condición de pertinencia, en este caso. En este caso, ¿cuáles son los profesionales a los que va dirigido? Historiadores, arqueólogos, arquitectos, historiadores del arte, restauradores, profesionales en la gestión cultural, el turismo o las humanidades en general. Un tercer programa se realiza en colaboración con la Universidad Marta Abreu de las Villas, la Universidad de Granada y la UIP, y es un programa de doctorado iberoamericano en informática. Ellos, por razones que a mí se me escapan, prefieren que se les denomine, a mí no me gusta, pero, en fin, ellos prefieren que se lo denominen con su versión en inglés que es soft computing. Este programa ya está en marcha, está finalizando la primera fase presencial del mismo en la Universidad de las Villas, ha agrupado a un total de aproximadamente, no aproximadamente, exactamente 26 alumnos, de los cuales 21 son cubanos y 5 son iberoamericanos, concretamente, dos nicaragüenses, un peruano, un mexicano y un ecuatoriano. El acceso fue, para licenciados o graduados superiores, preferentemente en informática, matemática o cualquier titulación que pueda considerarse afín. Lógicamente, era un requisito imprescindible tener la suficiente información, perdón, la suficiente formación informática como para poder seguir la temática objeto del programa de doctorado. Otro de los programas de doctorado, si no me equivoco, el cuarto de los que les estoy presentando, se realiza en colaboración con la Universidad de La Habana y, en este caso, es el programa de doctorado iberoamericano en información científica, tratamiento, acceso y evaluación. De lo que se trata es de, en colaboración con el grupo Simago, del que le hablaba anteriormente, creador del Atlas de las Ciencias, intentar que la metodología de tratamiento bibliométrico de la documentación científica esté presente también en los países del área del Caribe y, yo diría también, en los países del área latinoamericana en general, dado que es una metodología muy importante para ayudar al desarrollo de planes de desarrollo de investigación científica en nuestros propios países. Dirigido a licenciados o graduados superiores en Ciencias de la Información o en cualquier otra titulación que pudieran considerarse afín. En realidad, lo verdaderamente importante aquí es que el solicitante tenga suficiente conocimiento o experiencia en manejo bibliológico o bibliométrico como para poder seguir los contenidos del programa. Y, por último, espero que por último, por ahora, insisto en que la idea... Yo no me gustaría, en modo alguno, presentarles a ustedes la imagen de que este es un tema cerrado. Esto no es, ni más ni menos, que espero que el punto de salida, un programa de doctorado iberoamericano en ciencias. En este caso, con la intervención de la Universidad de Cádiz, la Universidad de La Habana y la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. Se trata de formar doctores en ciencias y tecnologías químicas, matemáticas, medio marino, ciencias del mar, gestión del agua, etc. Es un programa, como ven ustedes, de espectro muy amplio porque en la sociedad cubana difícilmente podemos nosotros tener éxito con un programa de ciencias extraordinariamente específico. Y, además, este programa, dada su naturaleza, tiene una presencialidad bastante mayor en la Universidad de Cádiz por los requerimientos que conllevan la formación de investigación en estas disciplinas que requieren, como se ha dicho anteriormente, el uso de metodologías, técnicas y laboratorios que no siempre están presentes en otras universidades. ¿Cuáles son las características generales de todos estos programas? Todos los programas de doctorado iberoamericano se rigen por la legislación, en este caso vigente en España, Colombia y Cuba. ¿Por qué? Porque son los tres países que están colaborando. Pero lo que nosotros pedimos es que siempre los programas se adecúen a los requerimientos de calidad establecidos por las sociedades de calidad que estén presentes en los países que están colaborando. En este caso, todos los programas se rigen por los requerimientos de la Agencia Nacional Española de la Calidad y la Acreditación, ANECA, CONACES y la Comisión Nacional de Acreditación, en el caso de Colombia, o ANECA y la Junta de Acreditación Nacional y la Comisión Nacional de Grados, para el caso de Cuba. Dicho de otro modo, nadie puede señalar que estos programas no cumplan con los mayores requisitos de calidad. Nadie puede decir que son programas que se han hecho exprofeso como un programa de doctorado menor para hacerlo en otros países de menor nivel de desarrollo científico. No. Cumplen con todos los estándares, con los máximos estándares de todos los países implicados. El título de doctor, nosotros lo que proponemos es que, en principio, lo imparta, digamos, la universidad que aporta la mayor fortaleza doctoral. Se compromete a ello. Pero lo dejamos abierto para que cualesquiera de las universidades implicadas, si así lo desean, lo expidan también y lo avalen, incluso sea en forma individual o sea en forma de doble o triple titulación. Esto dependerá de la legislación concreta de cada país. Por ejemplo, en el caso de Colombia, estamos esperando la puesta en marcha del programa por la necesidad de que, para que el programa sea reconocido como oficial en el Estado colombiano, en la República colombiana, pase previamente por la sala correspondiente de acreditación en este país. ¿Cómo se realiza el programa? ¿Cuál es la temporalización? Miren, hay un primer año de docencia. Cada curso, dentro del programa, se imparte de manera intensiva durante aproximadamente dos semanas. Y a cada alumno se le asigna un tutor que le asesora durante el primer curso y le va a dirigir el trabajo durante el segundo año. Las estancias presenciales, la presencialidad siempre en los países organizadores, la presencialidad es en los países organizadores, va a depender de las características del programa y en los que tenemos puestos en marcha, pues está oscilando desde tres meses y medio, cuatro meses, hasta en el caso de lo que estamos valorando, en el caso de la República de Colombia, donde parecen exigir una presencialidad mayor. Yo espero, aunque estamos ahí debatiendo, que no sea superior a los seis meses porque esto significa un incremento importante en los costos, como ahora veremos. El segundo año es un segundo año de investigación tutelada y es, por tanto, se inicia el proceso de investigación en un trabajo dirigido por un tutor. Nosotros intentamos que siempre haya dos tutores. Un tutor, digamos, de la universidad que aporta la fortaleza y otro un tutor local. Y si no tuviéramos suficiente número de doctores, aceptamos que ese tutor, aunque no sea doctor, actúe como tal. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda, una vez pasado el primer año, a tener la seguridad de que el proceso de control, del proceso de seguimiento de la realización de la investigación, cuando verdaderamente se hace complicada, que es el segundo, el tercer, el cuarto año, el quinto año, a veces si la persona todavía no ha presentado la tesis doctoral, que ese seguimiento sea un seguimiento intensivo, sea un seguimiento cercano. El final del segundo año se termina mediante la exposición del inicio del proceso de investigación ante un tribunal formado por los distintos profesores del programa, efectuando, obviamente, aquellos que actúan como tutores. Y, posteriormente, cuando sus tutores y el comité académico lo deciden, lo consideran oportuno, se presenta la tesis doctoral y se obtiene el título de doctor. ¿Cuáles son las características del alumnado? Lógicamente, el número depende de las características de cada programa, aunque en ningún caso estamos considerando programas con un número de acceso mayor a 28 o 29 personas. en el caso, incluso en la parte baja tendríamos el programa en ciencia, donde solo hay una ambición para 16 doctorandos. No obstante, el esquema general es el siguiente. Un tercio de los alumnos, y esta es una especificidad del programa, que lo hace verdaderamente internacional, un tercio de los alumnos se reserva para las universidades organizadoras, que para eso hacen el esfuerzo de aportar la logística necesaria para la realización in situ del programa. Pero otro tercio de los alumnos se tienen que reservar al resto de las universidades del país. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros no queremos que otras universidades del entorno sociogeográfico donde está ubicada la universidad sientan este programa de doctorado como una agresión hacia ellas. Cosa que suele ocurrir con frecuencia. La universidad que firma el acuerdo bilateral está muy contenta, pero la universidad de al lado considera que eso le va a generar un agravio en términos de imagen respecto de la sociedad en la cual las universidades se sitúan. La manera de evitar esto es que todas las universidades o el mayor número de universidades se sientan implicadas en el proceso y, por tanto, no tengamos un rechazo del propio sistema universitario al programa. Y, por último, reservamos un tercio de los alumnos a cualesquiera solicitante de cualesquiera otros países iberoamericanos. Y, por tanto, conseguimos que el programa sea un programa de doctorado cooperativo internacional iberoamericano. ¿Cuáles son las consideraciones académicas que debemos de tener en cuenta? Uno, en cada caso hay un responsable académico de la universidad donde se realiza el programa. Esto ya se lo dije con anterioridad. Por tanto, hay dos tutores y un responsable único de todo el programa donde se realiza el programa. Se facilita, además, la posibilidad de realizar estancias breves no ya en las universidades que actúan como organizadoras, sino en el conjunto de las universidades que están implicadas en el programa. Por tanto, no es ya una movilidad sandwich desde una universidad a la segunda, sino a cualesquiera de aquellas donde existan las fortalezas y esta persona pueda realizar su investigación. Y fomentamos, además, la movilidad a través de nuestros programas de movilidad que yo ayer les presenté, intentando que se realice de manera intensiva durante el periodo de investigación tutelada y durante el periodo posterior de realización de la tesis doctoral. Se establecen, además, relaciones con otros posgrados temáticos semejantes en el resto de Latinoamérica y se facilita el intercambio de profesores, investigadores y estudiantes. Y, además, otra idea importante de esta iniciativa es que los programas de doctorado favorecen la creación e implementación de redes iberoamericanas de investigación. Luego, de manera paralela a la realización de estos programas de doctorado, la OIP está fomentando la creación de redes iberoamericanas de investigación, que son redes en las cuales los investigadores voluntariamente deciden unirse, crear una web común para generar relación entre ellos. Y nosotros les ayudamos utilizando el Atlas de la Ciencia, de la que les hablé anteriormente, indicándoles, si ellos no lo conocen, cuáles son los investigadores latinoamericanos que mantienen un mayor nivel de comunalidad en los intereses científicos e incluso en las referencias que ellos realizan cuando publican. Lo único que tenemos que hacer es simplemente cruzar las referencias que ambos citan. La financiación en este programa cubre los desplazamientos internacionales de los profesores, sus gastos de viaje, los honorarios, el seguro médico, el desplazamiento internacional de los alumnos iberoamericanos que participan en el programa, los costes derivados de los recursos de carácter inventariable o fungible que puedan ser necesarios para el buen desarrollo del mismo, la manutención de profesores y alumnos participantes, etcétera, etcétera. También están cubiertos los gastos de estancia de los alumnos iberoamericanos. Dicho de otro modo, la financiación cubre todos los gastos excepto los gastos personales de los alumnos implicados, porque la idea es que no pueda haber un solo alumno que si lo merece, que si tiene una formación adecuada para ello y calidad intelectual para seguir uno de estos programas, se pueda quedar sin hacerlo sin hacerlo por un problema de falta de suficiente apoyo económico. La gestión administrativa y financiera del programa la hace la Asociación Universitaria Iberoamericana, pero claro, la Asociación Universitaria Iberoamericana, como les dije, los fondos que tienen son muy exiguos, son los que reciben por las cuotas de sus propios asociados. Esto no cubre ni siquiera uno de los programas. Luego, por tanto, lo que hacemos es que firmamos acuerdos de colaboración entre todas las universidades y en este caso concreto hemos recibido una aportación importantísima, fundamental, que merece aquí la pena destacar de, concretamente, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía de España, que ha creído en este proyecto como un proyecto cooperativo que trasciende la bilateralidad concreta de una u otra universidad andaluza. Estos programas, como les digo, van acompañados de la creación de redes de investigación, porque la calidad de un programa de doctorado depende en buena medida de la calidad de los grupos de investigación que sostienen ese programa. Y lo hacemos fomentando estas redes de investigación, mejorando la capacidad competitiva de nuestras universidades mediante la creación de estas redes y haciéndolas menos dependientes de aquellas que son ajenas al contexto iberoamericano. Las redes de investigación, a nuestro juicio, crean sinergias entre nuestras universidades y mejoran la calidad de nuestros programas de doctorado y nuestros programas de movilidad. Y las redes iberoamericanas de investigación, además, nos parecen a nosotros que son el mejor ejemplo que podemos dar de cooperación horizontal entre universidades. Por tanto, y concluyendo, la formación de doctores creemos que puede hacerse mediante modelos nuevos de cooperación horizontal, fomentando programas de posgrado cooperativo en red. Creemos que el escaso número de doctores en las universidades latinoamericanas exige un esfuerzo de estas para incrementar el número de doctores en sus claustros. Que existe una gran demanda de programas formativos de doctorado que a veces resulta difícil de satisfacer desde las propias instituciones y que la emergencia de estos programas de doctorado cooperativo iberoamericano que les acabo de presentar, que son desarrolladas entre varias universidades, o promovidos por redes pueden ser una adecuada solución al problema de la falta de doctores. A nuestro juicio mejor solución que los programas de doctorado sándwich. La creación de redes iberoamericanas de investigación es un buen ejemplo de cooperación horizontal universitaria. Es una respuesta necesaria al desafío de la internacionalización y es la mejor manera de contribuir al desarrollo de la calidad de nuestros doctorandos. En definitiva, lo que les quiero señalar es que, sea a través de la OIP, sea a través de cualquier red de cooperación, es posible unirse para compartir fortaleza, para crear sinergias de manera que nuestras fortalezas en común puedan hacer que nuestra formación doctoral sea cada día de más calidad. Nada más, me encuentro a su disposición para todos ustedes. Esta tarde me marcho, por tanto, si alguno de ustedes quisiera tener la intervención que habría lugar esta tarde, con mucho gusto lo haré a todos los que lo deseen esta mañana en la sala de al lado. Gracias. Por su exposición, debido al tiempo, vamos a pedir a los dos expositores que nos quedan, tenemos 30 minutos, que lo hagan inmediatamente. Pero antes de eso, quería presentar un saludo especial a la delegación de la Universidad de Gaston Berger San Luis de Senegal, que se han trasladado desde el continente africano para participar en este evento y en algún momento nos compartirán las experiencias que desde ese continente existen en cuanto a creación de incubadoras de investigación y el estado del arte de cómo va la ciencia en ese continente. Un saludo para todos ustedes. Welcome today. El doctor José Luis Pino, representante y profesor investigador de la Universidad de Sevilla, ha colaborado muchísimo con esta universidad ya a través de programas de expertos en calidad. Él va a hacer una presentación con su propuesta. Perdón, la solventamos a la pregunta anterior con Francisco. Sí, solamente un comentario agradeciendo la exposición del doctor Martos. Su exposición a la Universidad ecuatoriana le queda muy bien porque no es solamente que se le hace difícil responder a la demanda a la universidad ecuatoriana, sino que la ley le impide. En el Ecuador ninguna universidad está autorizada a emitir doctorados. Claro. Entonces, el sistema del doctorado colaborativo o cooperativo es un excelente, es una excelente herramienta que posibilita a la universidad ecuatoriana compartir doctorados con otras universidades. Pero la universidad ecuatoriana no puede desde hace ocho años emitir doctorados. Gracias. Ahora sí con el doctor José Luis Pinos. Gracias. 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 Buenos días. Ya tuve ocasión el primer día de este encuentro. Solo han pasado cuarenta y ocho horas, pero parece que llevamos mucho más tiempo reunidos. Plantearles los antecedentes de este doctorado, un doctorado de tipo sandwich, en donde en este caso la formación se va a realizar fundamentalmente en el país de origen con alguna presencia en este caso en España. Por tanto, estamos hablando de la próxima edición del doctorado, la que empieza en octubre y es un programa que es conjunto entre la Universidad de Granada, de la que el profesor Marto es un mismísimo representante, y la Universidad de Sevilla a la que pertenezco. Simplemente, ya lo dije el otro día, en este caso les he añadido la Universidad de Granada. Son dos provincias de Andalucía y son dos universidades, de las de Sevilla ya di datos en la primera intervención, comentaba que era la segunda universidad en tamaño de España. Es una universidad que está situada en Sevilla y tienen ustedes la fotografía del rectorado y el símbolo de la ciudad, en este caso la Catedral y la Giralda, y en el caso de Granada nos encontramos con otra magnífica universidad, la tercera de España y, por tanto, la suma de las dos universidades estamos hablando de realmente el principal potencial que tenemos en nuestro país. El área de estadística y investigación operativa sin duda es el área estrella, en este caso dentro de España, la que supone la unión de ambas universidades. También un poco el símbolo de la ciudad, la Alhambra y también el rectorado de la Universidad de Granada, ambas universidades centenarias, cinco siglos, con una enorme historia y que además en producción científica, el gráfico lo único que pretende ilustrar es la enorme presencia que en la ciencia mundial, en la revista de mayor impacto tiene tanto la Universidad de Sevilla como, en este caso, el gráfico que hay aquí, como la de Granada y que, por tanto, avala al menos la visibilidad y la aportación al crecimiento de la ciencia mundial. Quería simplemente comentar el cuadro que tienen aquí porque puede hacer una idea de cómo se reparte la financiación de la investigación. Esto está en millones de euros, tanto hay que multiplicarlo ahora por 1,6 porque está cambiando mucho la cotización del dólar respecto al euro, pero lo importante no es tanto los valores absolutos sino el total. De lo que es, digamos, financiación de la investigación que procede de convocatorias públicas de la Unión Europea, de los planes nacionales de investigación, de los planes autonómicos, tienen ustedes ahí, estamos en torno a los 30 millones en el caso de Sevilla, son datos análogos para Granada, pero de las empresas se ha llegado ya, estos son datos de 2006, a tener una financiación de casi 14 millones y medio de euros, lo que supone que cada vez más, además de generar ciencia, eso se demostraba por los indicadores anteriores, la universidad se preocupa de transferir esa ciencia porque estos contratos son contratos de transferencia de tecnología y es financiación que recibe la universidad de su entorno empresarial, ya sean empresas, digamos, locales, del ámbito autonómico, nacionales o de empresas europeas exteriores a España. Por lo tanto, simplemente era para ver hacia dónde también se está avanzando en la valorización social de los resultados de investigación. Les comentaba que el Departamento de Estadística e Investigación Operativa, un departamento, en este caso son los datos de Sevilla, con cuatro grupos de investigación, 37 profesores doctores con cuatro líneas fundamentales y que lo que ofertamos es un programa de doctorado en Estadística e Investigación de Operaciones, se dice en algunos de los países de acá y que, por tanto, es un área muy amplia que abarca muchísimas temáticas. Aquí aparecen algunos elementos de los módulos en donde el alumno lo que tiene que hacer para poder cursar el doctorado, ahora me iré centrando en el periodo de docencia, periodo de investigación, básicamente es seleccionar cinco o seis cursos fundamentales de los que están aquí en este elenco, es un programa de mención de calidad a nivel nacional, significa que cumple, como decía el profesor Marto, absolutamente todos los requisitos exigibles a nivel europeo, no ya solo a nivel español y hay, pues, una serie de líneas de investigación que a la que luego se tiene que adquirir el doctorando que lo vaya a realizar. Toda la información la tienen ustedes en la página web, por tanto, tanto pueden entrar a través de la página web de la Universidad de Sevilla como a través de la página web de la Universidad de Granada y solo le voy a hacer algunos comentarios fundamentales de cara al momento en que nos encontramos. A nosotros se han señalado intervenciones anteriores, lógicamente tenemos la puerta abierta para todo alumno que quiera matricularse, pero eso no es el objetivo. El objetivo nuestro es que la persona que venga venga avalada al igual que contamos que se ha hecho con la Universidad de Técnica Partícula de Loja con uno o más alumnos que vienen porque hay una relación institucional entre la Universidad de Sevilla y la Universidad de origen del estudiante de doctora. Por tanto, en ese sentido, si alguien está interesado, lo que pretendemos es establecer contactos de manera que pudiéramos planificar ya para el curso que viene o para ediciones sucesivas la presencia de esa persona mediante un programa colaborativo de formación. No se trata de que admitir a alumnos, eso siempre ha estado abierto, nosotros hemos tenido alumnos y seguimos teniendo de muchísimas nacionalidades, lo que hace peculiar la parte del doctorado que voy a contar, que es el que hace concentrar la parte de docencia y investigación en periodos muy cortos, el hecho de que haya un apoyo institucional por parte de la universidad de origen. Plazos. Estamos hablando que la petición de admisión al programa del año que viene para todos los programas de doctorado de la Universidad de Sevilla y de Granada es el 15 de septiembre. Eso es simplemente la solicitud de admisión al programa, por tanto, ese es un hito importante. Si alguien quiere incorporarse a este programa para el año que viene, pues, tiene ya que ir rellenando la ficha. Lógicamente, la admisión al programa de tercer ciclo, al programa de doctorado con carácter general, que es la solicitud que hay que hacer antes del 15 de septiembre, luego tiene que, una vez que ya está admitido, eso lo que significa es que cumple los requisitos para poder acceder al doctorado, tener un título equivalente al de licenciado español, pues, tiene que solicitar ya en este caso la Secretaría del Departamento de Estadística de la Universidad de Sevilla o de la Universidad de Granada la entrada a el programa. Lógicamente, nosotros lo que pretendemos es que la selección de los que vayan a entrar en este programa se haga en función de las relaciones institucionales que hayamos hecho. Ese es el criterio que aquella persona que venga institucionalmente de su universidad de origen pueda entrar. También en la página web los temas de los costos son importantes con independencia de las líneas de financiación que se pudieran buscar. El coste de la matrícula lo tienen ustedes en este simulador de la Universidad de Granada. Ahí aparecen todos los costes. Estamos hablando para el primer año en torno a mil euros es lo que viene a costar y unos 600 en el segundo año. Serían todos los costes de todo el periodo porque el coste básico es el del crédito son 20 docentes y 12 de investigación. Bueno, pues el periodo docente señalaba que hay que obtener 20 créditos del catálogo de cursos que se ofertan y aquí aparece la transparencia pues simplemente que al menos 15 tienen que ser del programa de doctorado o 5 pueden ser de otras actividades que ofrezcan la Universidad de Sevilla o Granada. ¿Qué tiene de particular entonces este programa respecto al que tradicionalmente damos? Pues que en vez de estar todo el curso académico con nosotros durante el periodo de docencia el alumno tiene que estar solo ocho semanas. Esa es la principal se ha diseñado un modelo vamos a llamar más intensivo de presencia en la Universidad de Sevilla o Granada dependiendo de los cursos que se haya matriculado y una vez que se superan los 20 créditos del periodo de docencia tienen la posibilidad al alumno además de seguir con nosotros ya de ser homologable esos créditos para pasar a cualquier otro programa de doctorado español. En el periodo de investigación que es el segundo año la estancia recomendada la otra era obligatoria está recomendada se puede se trabaja con un tutor asignado a cada uno de los alumnos evidentemente tendrá que ir a defender el trabajo de investigación por tanto al menos un día tiene que estar con nosotros pero hemos planteado un periodo entre dos y cuatro semanas de manera que sirva para terminar la preparación de la presentación del trabajo y comenzar ya el trabajo de la tesis doctoral en esa estancia a partir de ese momento ya lo ha contado el profesor Martos examen de la presentación del trabajo y comienzo de la elaboración de la tesis doctoral una vez que se ha superado ese examen el primero el segundo año ya la persona tiene la suficiencia investigadora y el diploma de estudio avanzado y se comienza la realización de la tesis la tesis se realiza en el país de origen lógicamente no hay obligación de volver a España recomendamos por la experiencia previa de otros doctorados anteriores que sea entre dos y cuatro semanas y de media la media es un mal indicador estadístico si no tenemos luego una medida de dispersión pero tenemos una duración estimada ahora mismo por experiencias anteriores de unos tres años después de obtener la suficiencia investigadora para la defensa de la tesis doctoral este es el programa y al igual que el profesor Martos yo también regreso ya para España esta tarde y por tanto luego estoy a su disposición para cuantas dudas tengan gracias si hay alguna pregunta antes de pasar a la siguiente intervención si por favor adelante silvia rosas de la universidad 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 católica del perú en verdad mi pregunta va dirigida al profesor francisco martos que no no pude hacerla antes este esto este programa que usted describió basado en una red iberoamericana de investigación podría podría ser también considerada considerado un programa basado más bien en una red europeo americana de investigación es decir donde las universidades y profesores involucrados además de las latinoamericanas fueran de otros orígenes europeos por ejemplo de Alemania de Bélgica y eso por un lado y la otra pregunta es además de España naturalmente y la otra pregunta es si este tipo de programa considerado dentro de la AUIP podría ser también en referencia a un máster oficial o solo para el doctorado la pregunta la dirijo esencialmente porque existe una red la red de CIR que está abocada a la enseñanza o al posgrado mejor dicho en aprovechamiento sostenible de recursos minerales algunas universidades del Perú son miembros de la red de CIR pero también universidades de México de Colombia de Bolivia de Brasil de Sao Paulo por ejemplo y universidades de España y otras de Alemania de Bélgica y que tiene ya una cierta trayectoria pero que bueno para su continuación está viendo que posibilidades de otras fuentes de financiamiento existen y quizá podría ser la AUIP gracias su universidad juega un importante papel dentro de la AUIP probablemente a veces en universidades tan grandes ni siquiera conocemos las propias fortalezas de nuestra propia universidad pero como usted seguramente sabe su universidad pertenece a la comisión ejecutiva de la AUIP e incluso tienen ustedes una sede de una dirección regional para todo el ámbito peruano en ella por tanto lo que le quiero decir con esto es que tiene usted acceso a información diaria no tiene la necesidad de aprovechar este contexto en respuesta en respuesta a sus preguntas yo lo que les quiero contestar es lo siguiente la Asociación Universitaria Iberoamericana de Pogrado por definición porque así lo ha querido estatutariamente es una asociación de ámbito iberoamericano por tanto la presencia de universidades ajenas a este ámbito no está contemplada en los estatutos otra cosa es que puntualmente en un programa de doctorado o en un máster concreto participe también otra universidad que no sea de este ámbito yo creo que esto no iría en contra a una interpretación digamos correcta de los estatutos otra cosa es que estas universidades no pueden en principio pertenecer a la red sino que actuarían un poquito como universidades colaboradoras no creo que eso tenga ningún problema es más con respecto a su segunda pregunta si además de hacer doctorado se pueden hacer máster claro que sí por supuesto que sí lo que le he señalado es simple y llanamente y lo he insistido en varias ocasiones el inicio de lo que nosotros queremos que sea un programa que se propague alrededor de todos los países del ámbito iberoamericano es más en su pregunta yo creo que está implícita también una respuesta este modelo no tiene por qué que ser un modelo exclusivo de la OIP pueden asumirlo otras redes y otras organizaciones y otras asociaciones de universidades bueno si me permite un poquito la jactancia la OIP tiene alguna experiencia en ese tema nosotros como dirían hoy los economistas conocemos un poquito ya el know-how pero esto se puede hacer nosotros no queremos la misión de la OIP es el desarrollo de la calidad y la formación del posgrado en todo el ámbito iberoamericano no nos importa quien la haga lo que queremos es incrementarla ¿Alguna otra pregunta para los expositores? Beatriz cuando ha expuesto la distribución de los alumnos en tres tercios entre las universidades organizadoras y las universidades de otras universidades del país ¿hay algún número específico en cada uno de los programas? o se va viendo la matrícula está abierto ¿qué número de alumnos en total participarían? Bueno el número de alumnos depende de las características del programa el programa en ciencias por ejemplo que hemos iniciado tiene un número de alumnos bajo son 16 alumnos ¿por qué? bueno pues que es un programa que los costos formativos por desplazamiento necesario a los laboratorios donde se lleva a cabo la investigación se incrementan muy significativamente donde se necesita por tanto un menor número de alumnos para hacer una previsión adecuada del éxito en la formación doctoral de nada nos sirve admitir 50 alumnos si al final a los 4 a los 5 a los 3 años a los años que sea luego hemos hecho dos doctores lo que nosotros queremos es que la tasa de éxito medida por el número de doctores que acaban el programa sea lo mayor posible y eso lo intentamos asegurar no aumentando extraordinariamente el número de alumnos de acceso pero por ejemplo en el en otro programa en el de gestión y conservación del patrimonio que también por sus características pues permite un mayor número de estudiantes pues me parece que estamos en 28 el número que hemos admitido en función de cual sea la tasa de entrada los cupos tienen un determinado valor absoluto ¿de acuerdo? de todas maneras esos tres cupos que yo digamos con un interés didáctico lo he dividido de manera exacta en tres tercios obviamente no tienen por qué ser tan exactos sino que se llega a un acuerdo entre las universidades organizadoras lo que sí es imprescindible es que se produzcan los tres cupos porque eso le concede una cualificación especial al programa pero no necesariamente tiene que ser exactamente un tercio ¿qué es lo que hacemos? nosotros abrimos el proceso de solicitud distinguiendo dos áreas de acceso una el país donde se imparte otra el resto de los países y en el proceso de selección posteriormente luego se distinguen estos tres cupos en el caso de que no hubiera habido solicitantes de suficiente calidad para cubrir la totalidad de uno de los cupos lógicamente esas plazas quedan libres para el resto de los otros dos cupos ¿vale? Muchas gracias ¿alguna otra pregunta para el doctor José Luis Pino? Procederíamos entonces a la última presentación de esta sección de la mañana el doctor Porfirio Carrillo director general de posgrados de la Universidad Veracruzana Yo lo veremos Yo lo hubiera puesto en la No Gracias. Muchísimas gracias. Quiero aprovechar para decir que en unos momentos más ustedes estarán recibiendo la oferta educativa de cuatro instituciones mexicanas que están presentes en esta reunión. También, evidentemente, de la Ciudad de México está la más importante, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también nos acompaña la Universidad Autónoma Metropolitana, una institución muy importante en mi país. Está también Guanajuato, la Universidad de Guanajuato, que presentará en la sesión de la tarde sus programas. Y recordarles que nosotros estamos en la marge oriental del Golfo de México, en Veracruz. Como les mencioné en mi anterior participación, nosotros estamos distribuidos a lo largo y ancho del Estado de Veracruz. Y seguramente alguno de ustedes tiene ya este cuadernillo, en donde está el detalle de todos los programas educativos de la Universidad Veracruzana. Y solamente quisiera, y me parece que a lo largo de las sesiones ha quedado muy claro este interés que tenemos en los doctorados compartidos, y me gustaría poner a consideración de ustedes el compartir de mi universidad diez programas de doctorado, los cuales están detallados en el cuadernillo, sus líneas de investigación y demás. Nosotros, en el campus Jalapa, del área de ciencias biológicas y agropecuarias, tenemos tres doctorados. Un doctorado de investigación básica en neurociencias, en donde se estudian la neurobiología del desarrollo, neuroendocrinología, conducta maternal, procesos reproductivos ligados al eje hipófisis gónadas, que es el doctorado en neuroendocrinología. Es un doctorado de investigación básica, fundamentalmente, aunque recientemente han publicado lo que ha sido considerado por el Journal of Neuroendocrinology, uno de los diez artículos más importantes de 2007 en relación al papel que juegan las hormonas en el crecimiento y proliferación de células en la próstata, y que puede ser una investigación aplicada. Tenemos el doctorado en ecología tropical, que con un enfoque de sustentabilidad estudia procesos de desarrollo comunitario. El doctorado en ecología y en biotecnología, un grupo de jóvenes muy talentosos, doce investigadores nacionales en nuestra universidad, que hacen estudios de reforestación y están trabajando a comunidades en una serranía muy importante de nuestro país, que se llama el cofre de perote, que ha estado sometida a procesos de devastación a lo largo de los años, como todo el mundo, ¿verdad? Y están trabajando comunidades y están aplicando biotecnologías en los estudios de las comunidades forestales. En Jalapa, que es la capital del estado y la ciudad más grande, junto con Veracruz, tenemos el doctorado en ciencias biomédicas, en donde se están estudiando. Este es un doctorado importante para nosotros, porque cubre el aspecto que va desde la ciencia básica, ritmos biológicos es uno de sus principales temas, hasta la farmacología de ciertas enfermedades tropicales. Está ubicado en el Instituto de Investigaciones Biológicas. La Universidad Veracruzana tiene facultades e institutos. Hay una relación importante entre las matrículas de las licenciaturas y el posgrado. Este, sin duda, es un programa muy interesante, porque es el doctorado en finanzas públicas. Está dedicado, fundamentalmente, a estudiar el sistema financiero mexicano. Y desde ese punto de vista, tiene análisis de sistemas financieros comparativos. Me parece que es un tema fundamental en la globalización, hacer estudios comparados de lo que pueden ser las finanzas en diferentes países, diferentes estados. Sin duda, una de las tradiciones más importantes de la Universidad Veracruzana son las humanidades y las ciencias sociales. Aquí tenemos tres programas de doctorado. En filosofía, en historia y en estudios regionales. Y el doctorado en derecho público. El doctorado en derecho público tiene características muy similares al doctorado en finanzas que acabo de presentar. Está dedicado exclusivamente al análisis del derecho mexicano. Pero desde este punto de vista, tienen estudios comparativos de derecho en diferentes países. El doctorado en historia y en estudios regionales es un bastión muy importante de la universidad. Porque ahí están los estudios de género. Los estudios del comportamiento histórico del Golfo de México, que va desde Florida hasta la península de Yucatán. Estudios afrocaribeños. Está también ahí ubicada esta línea de investigación. Esta vida académica está soportada por el segundo museo de historia y antropología más importante en mi país, que es el Museo de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Tenemos el doctorado en matemáticas, también en Jalapa, que tiene una vertiente muy importante y que, aparte de lo que puede ser la ciencia básica, la investigación en matemáticas, está siendo fundamental para el desarrollo de nuestro estado y nuestro país, que es la enseñanza de las matemáticas. No necesito decir que los estándares internacionales nos han colocado en desventaja y aquí la matemática educativa está jugando un papel muy importante. Finalmente, en el campus Veracruz está el doctorado en ecología de pesquerías, que tiene como su escenario natural el sistema arrecifal veracruzano, el Golfo de México, en donde se hacen estudios de las poblaciones. Y además tienen un robusto programa de vinculación con distintas comunidades de pesquerías y donde se está haciendo investigación básica e investigación aplicada. Quiero decirles que la Universidad Veracruzana tiene dos convocatorias al año y que estamos, si a ustedes les daré los detalles en la entrevista particular que espero tengamos, ustedes pueden proponer, nosotros aceptamos a los estudiantes dentro de las líneas y los proyectos de investigación que tiene cada uno de los doctorados. La condición para aceptar estudiantes en estas líneas es, fundamentalmente, que la investigación que se va a desarrollar en el estudio doctoral esté financiada. Que le aseguremos al estudiante que los insumos que va a necesitar estén a su disposición en el instituto o en el centro o en la facultad donde va a estudiar. Insisto, no los canso más, en este cuadernillo están los detalles de toda la oferta de posgrado y con gusto, Guanajuato, la UAM y la UNAM, en unos momentos más podemos extender nuestra oferta educativa en México. Muchas gracias. Gracias, doctor Carrillo. ¿Alguna pregunta en particular para él? Quisiera entonces agradecer la muy importante presencia de nuestros panelistas, los doctores Estefanía, Adrián, Ingrid, Francisco, José Luis y Porfirio, porque nos han presentado a más de propuestas concretas, de ofertas concretas, posibilidades de otro tipo de doctorados. La AUIP ha sido clara en eso. Creemos que unas y otras son buenas alternativas cuando se trata de construir espacios en donde se produzca la investigación que todos hemos reconocido como faltante en nuestros países. Tendremos un receso de 30 minutos y nos encontramos nuevamente a las 11. ¿Va a intervenir el padre Miguel? No lo entiendo. Les pediría un momento de su atención, por favor. Ya, podemos retirarnos en este momento y nos incorporamos a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. Nos ha coordinado con mucha amabilidad. Con cierta tolerancia. No, muy bien estuvo. Gracias. 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 Gracias.